Hacemos un resumen de lo que dejó este injusto 1 a 1 entre Esportivo de Samparados y Maipú. El puyutano que prácticamente dominó el juego durante los 90 minutos. Aprovechó que a los 29 del primer tiempo le habían expulsado el arquero a Maipú y empezó a reflejarse estos espacios. Bueno, el arquero de Maipú se fue expulsado porque evitaba con la mano de afuera del área que Bruno Rodríguez se fuera solo frente al arco. Finalmente, a los 36 del primer tiempo llegaba la alegría del puyutano. Una buena pelota filtrada del Vichín Sánchez que la abrió a la derecha para el 8. El desarrollo del juego se mantuvo de forma igual durante el tiempo complementario. La pelota en los pies de Desamparados y pocas oportunidades para Maipú. Un Esportivo de Samparados que lo podría haber liquidado. Tuvo varios remates, incluso uno similar al del gol en los pies de Ricardo Tapia. Pero esta vez Mariano Rodríguez respondió muy bien. Hay que decir, lo de Samparados mereció al menos ser favorecido por un penal. Insólito, los agarrones que no le cobraba el árbitro Tucumano Nelson Bejas a Esportivo de Samparados. Ese fue el enojo también de la gente, de Esportivo y también de los jugadores. Porque si bien el partido se le termina escapando sobre el final con un error de Juan Martín Bollero. Podrían haberlo liquidado si el árbitro sancionaba los penales que omitió, que no quiso cobrar. Finalmente el empate llegó a los 44 del segundo tiempo. Iban todos al área, los nueve jugadores. El centro lo tiraba el arquero de Maipú, Mariano Rodríguez, que la metió al área. Juan Martín Bollero que se quiso quedar él con el balón. Salió demasiado lejos. Y encima, en medio de un montón de hombres que iban detrás de la pelota, el balón se le terminó escapando por atrás. Y ahí estaba, olfateando el gol, Daniel Garro. El 18 que había ingresado por Bruno Nasta. El nueve que poco había hecho en el partido. Y el 18 que le aportó movilidad. Y el empate, el 1 a 1 para los mendocinos que lograron volver a la cima de la tabla de esta segunda, la zona B de Federal A.